Mi burrito Mi burrito Mi burrito La pared Trotando Trotando Siento Guapo y frotador Para el amor Es mucho más Trotando así Trotando Tranquilo Mi burrito La pared Si quieres burrito ganarme tu pan Seguro, come tu carico pan Quinto burrito se pone a comer Hace burrito la pared Escucha, escucha como Cosa hace un vino La pared Una vez en el mercado Buscará para comer Si le gusta cualquier cosa Un sobrero o un pastel Si no es un pico Intranquilo Las orejas pararán Y si veo Una burrito Se pondrá A rebuscar Se pondrá A rebuscar A ese burrito La pared Trotando Mar Trotando Mar Siento Guapo y frotador Para el amor Es mucho más Trotando así Trotando Tranquilo Hace burrito la pared Si quieres burrito ganarte tu pan Es rey de los pobres Tocar y trocar Mi lindo burrito se pone a correr Hace burrito la pared Escucha, escucha como Tocar y trocar Y no la pared Hace burrito la pared Hace burrito la pared Hace burrito la pared Tur șurda